Se analiza la incidencia delictiva, se hace un análisis del mapeo de los principales delitos que son los de alto impacto. Es en lo que está enfocada la estrategia de seguridad, en poder disminuirlos. Se hacen algunas propuestas por las diferentes áreas que intervienen aquí en esta reunión, que obviamente son de los tres niveles de gobierno. Se habla sobre la problemática que hay de la incidencia alta de los homicidios dolosos. Hay que hacer mención que es el único delito que tenemos a la alza. Todos los demás delitos se encuentran controlados o disminuidos en relación a la media nacional. Va a haber algunas estrategias que tendrán que implementarse robusteciendo la estrategia de seguridad que ya se tiene implementada en Ciudad Juárez en relación a los tres niveles de gobierno que habrán de participar. Todos en ella misma, teniendo como punto de referencia, y lo más importante, el centro de la ciudad, que es el distrito donde más incidencia tenemos de homicidio. Se hicieron detención. ¿Cómo, perdón? ¿Entonces no se va a cambiar la estrategia? No, la estrategia de seguridad no tiene que cambiarse. Únicamente tiene que redireccionarse hacia los fenómenos delictivos que van surgiendo, como lo es este del rompimiento de un grupo de delincuencia organizado. Obviamente que hay algunas fases dentro de esta estrategia de seguridad que tienen que fortalecerse o tienen que redireccionarse, como lo es la prevención. Obviamente que, como yo lo había comentado anteriormente, al venir esta problemática de un rompimiento de un grupo de delincuencia organizada, es un tanto complejo el lograr una prevención efectiva. Vaya que es un tanto complejo el tipo de delincuencia,